Parece que una de las cuestiones que están en agenda en esta legislatura del segundo gobierno Sánchez es reducir la edad para votar y así incrementar el grueso de la población que podría votar socialista en las próximas elecciones. Puede que esta sea una estrategia que traiga como un as de la manga Pedro Sánchez justo antes de las próximas elecciones, si es que agota la legislatura, aprovechando los datos estadísticos que le ponga a disposición el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y por qué te digo esto? Porque se está iniciando a poner en marcha la maquinaria de sincronización mediática para generar la reflexión social que llevará progresivamente a esta decisión. La encargada de guionizar todo esto y que se convierta en un determinado momento en una ley, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando el INE dé el OK, porque en esa franja de población se puedan rascar votos importantes, la encargada de todo esto es Sira Rego. Sira Rego, ministra de Juventud, que recientemente dio unas declaraciones que vamos a analizar en este vídeo. No te las pierdas. Vamos allá. Así es, en la semana en la que el gobierno pretende limitar el acceso a contenidos para adultos de los menores de edad, a la vez que permite a los menores de edad abortar sin el consentimiento de los padres o cambiar incluso de género, someterse a hormonas o a operaciones para el cambio de sexo, sí que también se está iniciando a desarrollar el relato necesario para justificar la necesidad de que los jóvenes mayores de 16 años puedan votar y, por tanto, incorporar a la masa de electorado un grueso de la población entre los 16 y 18 años. ¿Por qué te digo esto? Porque todo esto atiende a una estrategia por la que se despliegan argumentos poquito a poco para justificar en un determinado momento que ha llegado la hora para tomar esta decisión. Y esto se realizará en base a un silogismo, puro silogismo aristotélico del tipo Si los jóvenes pueden abortar incluso siendo menores de 16 años, ¿cómo no van a poder votar? Si los jóvenes pueden cambiar de sexo incluso siendo menores de 18 años, ¿cómo no van a poder votar? Si el gobierno está regulando y legislando para jóvenes, demos la posibilidad a los jóvenes de elegir qué gobierno quiere para que pueda legislar sobre toda esta materia. A que todo esto, bajo este silogismo, bajo estas premisas, se convierte en un discurso racionalmente razonable, valga la redundancia, que nos llevaría a normalizar el hecho de que los menores de 18 años hasta los 16 años podrían incorporarse razonablemente al electorado que podría elegir un gobierno. ¿Por qué no? Te digo esto porque han iniciado a desplegarse partes de este relato sobre el que el gobierno irá justificando esta medida siempre y cuando, a través de los estudios previos, capte la posibilidad de hacerse con una cuota importante de votos que le podría permitir ganar las próximas elecciones. Obviamente. Fíjate lo que decía Sira Rego al respecto de este tema hace unos días. Si tienen edad penal, si pueden trabajar, no hay ningún motivo para que no puedan votar. Si yo puedo trabajar en un curro precario, con unas condiciones precarias, yo estoy pagando mis impuestos, no hay ninguna razón para que yo no pueda elegir a aquellos y aquellas que legislan en el Congreso de los Diputados para hacer leyes que están precarizando mi vida. Tengo que poder votar con 16 años. Fíjate, si tienen una edad penal, si puedes trabajar, ojo, trabajar a partir de los 16 años, si no me equivoco, y con el consentimiento y la firma de los padres. Pero claro, ese es el razonamiento de Sira Rego, ¿no? Si puedo trabajar y tengo que aceptar un trabajo precario, ¿por qué no poder elegir a aquellos que legislan para tener un trabajo mejor? Ese básicamente es el razonamiento de Sira Rego. Pero ese razonamiento sobre el trabajo, es decir, si puedo trabajar, ¿por qué no puedo votar? Se irá sumando a otros, como si fueran ladrillos del ego, otros conceptos que irán juntándose para construir definitivamente una base suficientemente sólida a nivel de argumentario para justificar la necesidad de que los jóvenes voten a partir de los 16 años y no a partir de los 18. Claro, si sumamos el tema de poder trabajar, si sumamos el tema de poder cambiar de sexo, si sumamos el tema de poder abortar, si sumamos, ¿quién sabe incluso la posibilidad de obtener un carné de conducir reduciendo la edad de los 18 a los 16 años? Si sumamos todas estas cuestiones, ¿cómo no vamos a considerar a un joven de 16 años capacitado para poder elegir un gobierno si está capacitado para todas estas cosas? Básicamente, la estrategia de los gobiernos, cuando quieren modificar algunas normas sociales bastante controvertidas, lo que hacen es desplegar previamente una serie de premisas en trozos, pero juntadas, eso es como el juego este de los puntos que van con número, que vas uniéndolo y te sale la figura, ¿vale? Esto es lo mismo. Te van a poner una medida, te van a poner otra, te van a poner otra, te van a poner otra después, para que tú después enlaces y diga, oye, le hemos dado tanta responsabilidad a los jóvenes, si los jóvenes son suficientemente responsables para esto, para esto, para esto y para esto otro, ¿cómo no lo van a hacer incluso para votar? Como ves, en el discurso, en el relato de Sir Arrego, se está componiendo esto, y yo te he dado más elementos para que veas que se irán incorporando más detalles, ¿no? Desde luego, en la semana en la que se limita el acceso al contenido para adultos, esto sería un ladrillo menos, ¿vale? Pero, ¿quién sabe? En algún momento, igual se inventan que a partir de los 16 años, con el consentimiento de los padres, puedes acceder a esas páginas. ¿Quién sabe? Pero qué duda cabe de que lo que quería enseñarte con este vídeo es el relato, cómo se está construyendo. Me interesaba muchísimo que lo vieras en un work in progress, ¿no? En conforme se está haciendo sobre la marcha, es algo que se está gestando, y estoy convencido que en unos meses, y si la legislatura se agota a los tres años, en algún momento te acordarás de este vídeo cuando se darán suficientes premisas para que el relato sea suficientemente maduro, para que Sir Arrego directamente salga, o, mejor dicho, sea el mismo Pedro Sánchez que aproveche la coyuntura y anuncie que va a reducir la edad para votar de los 18 a los 16 años. Todo esto siempre se hará, no te quepa la menor duda, con una serie de requisitos previos, de los que tú no estarás al corriente, pero que el gobierno cuidará muchísimo en que previamente se estudie cuál es la orientación de voto de los jóvenes entre los 16 y los 18 años. Y si será necesario lanzar algún tipo de medida que permita ganarse la simpatía de ese colectivo, véase, por ejemplo, el bono digital, véase, por ejemplo, ese premio de unos 400 euros a cada joven entre los 16 y los 18 años para gastarlo en tecnología o en las vacaciones, véanse la posibilidad de utilizar los trenes durante el verano a precios prácticamente reducidos para esa franja de edad. Todo será precedido por una serie de medidas con las que el gobierno se garantizará la simpatía, primero la atención, y después la simpatía de ese colectivo para después habilitarles al voto con el fin de obtener precisamente el voto de esa franja de la población y perpetuarse en la siguiente legislatura. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que es un plan suficientemente razonable? ¿Has tenido suficientes datos como para creerte que esto podría ser posible dentro de esta legislatura? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Estás en contra? En fin, escríbeme en los comentarios porque quiero conocer tu punto de vista. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y así nos veremos en el próximo vídeo. Así le das a la campanita. Un beso. Gracias. 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 Gracias.